Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Comentarte que seguimos con la serie de aplicaciones de streaming. Ya vimos cómo utilizar Amazon Prime, también vimos cómo utilizar Netflix y también vimos cómo utilizar Disney Plus. Finalmente, hemos visto también cómo utilizar aplicaciones independientes para poder ver películas y televisión premium de forma gratuita. En esta oportunidad, quiero enseñarte cómo convertir tu televisor normal en un televisor inteligente. No te pierdas este video que ya empezamos. Te presento al Chromecast Ultra, este dispositivo de la familia Google, el cual permite compartir todo tipo de contenido multimedia de nuestro celular hacia el televisor. Esto hace que tu televisor sea inteligente y sea compatible con aplicaciones como YouTube, Netflix, Hulu y otras aplicaciones más que utilizan este dispositivo para poder conectarse al televisor. Decirte que este dispositivo yo ya lo tengo hace un par de años y me ha funcionado muy bien. Entre las características más importantes, puedo decir que se produce contenido en 4K, HDR, es mucho más rápido en su reacción, permite conexión a través de Wi-Fi o cable Ethernet, que lo hace muy estable a la hora de recibir contenido de alta calidad. Dentro de la caja lo que vamos a encontrar es el Chromecast como tal. También vamos a poder encontrar una guía de instalación rápida, en la cual están todas las características de cómo conectar este dispositivo. En 3 pasos podemos conectar este Chromecast y también vamos a encontrar el cable de alimentación, el cual posee un puerto Ethernet, en el cual vamos a conectar nuestro cable de red para que la conexión sea mucho más estable. Como te dije, también puede ser conectado con red Wi-Fi. Conectamos entonces a través del puerto USB mini, lo conectamos al Chromecast. De esa forma sencilla y práctica, tenemos también el puerto HDMI, lo vamos a poder conectar en cualquier dispositivo que tenga acceso a HDMI. Conectamos en la fuente de alimentación el cable de red, muy importante para que haya estabilidad. Reitero, esto es muy importante. Podemos conectar entonces el Chromecast a un proyector, también lo podemos conectar a un televisor o un monitor que tenga puerto HDMI. Son las únicas condiciones entonces para que este producto pueda funcionar de forma práctica. Y finalmente conectamos a la red con lo que estaría ya completa la instalación del Chromecast Ultra. Una vez que tenemos instalado el Chromecast, vamos a poder ver los cambios directamente en el televisor. A continuación vamos a proceder a descargar la aplicación de Google Home. Para ello nos vamos a ir a la playa store y aquí vamos a buscar Google Home. Con esta aplicación vamos a poder vincular nuestro dispositivo con el Chromecast. Una vez que hemos descargado la aplicación, hacemos clic en abrir. Y automáticamente va a reconocer nuestro dispositivo y hacemos clic en comenzar. Elegimos una cuenta de Google y aceptamos. Aceptamos el acceso a la ubicación. Damos los permisos correspondientes y automáticamente la reconoció. Damos sí y se establece la conexión. Automáticamente este es el proceso, se va a configurar. Simplemente nosotros tenemos que darle clic en continuar y aceptar. A continuación le vamos a colocar un nombre. Yo lo voy a poner oficina. Siguiente. Vemos en la pantalla que ya falta poco. Se está vinculando. Hacemos clic en siguiente y vemos la configuración de Google Assistant. Que es una de las últimas funciones que tiene el Chromecast Ultra. El cual puede ser manejado a través de este asistente de Google. Damos siguiente y ya tenemos vinculado el dispositivo. Ya se ve los cambios en el televisor. Damos continuar. Está listo. Y aquí podemos por ejemplo verificar que si podemos compartir contenido de YouTube. Hacemos clic acá. Hacemos clic en la parte superior derecha. En el botón Cast. Que es compartir. Y lo compartimos en un oficina. Como vemos en la televisión automáticamente reconoce el video. Y se va a reproducir. Bajamos el volumen. Lo mismo vamos a hacer con Netflix. En la parte superior derecha. Damos oficina. Y compartimos el video. De alguna forma se va a reproducir el contenido directamente en el televisor. Aquí lo que podemos nosotros hacer es aumentar o subir el volumen. Podemos adelantar el contenido del video de forma rápida. También podemos compartir aplicaciones o contenidos de otras aplicaciones. Como Google Play. Igual compartimos. Y también se va a reproducir directamente en el televisor. De esa forma entonces podemos vincular nuestro dispositivo con el Chromecast. Ahora también podemos compartir otros contenidos. Por ejemplo Deezer. Es una aplicación parecida a Spotify. La cual también podemos compartir en el televisor. Vamos a listas. Escogemos una lista de favoritos. En la parte superior tenemos el botoncito de Cast. Para compartirlo en el televisor. Y automáticamente también lo vamos a volver. Contenido de Deezer en el televisor. Elegimos un tema. Y se va cargando. Como ven. Podemos aumentar el volumen. Veamos que más podemos compartir. Si tenemos redes sociales. Si tenemos redes sociales como Facebook. También podemos reproducir cualquier contenido que tengamos en Facebook. Por ejemplo. Cuando veamos que el botón de Cast. Podemos compartirlo directamente en el televisor. Entonces también podemos compartir contenidos de Facebook. Directamente de nuestra cuenta hacia el televisor. A través de esta aplicación podemos vincular entonces. Y poder ver directamente en el televisor. La película que nosotros que hallamos. Hacemos clic en la aplicación. Esperamos que se ejecute. Que está vinculado. Simplemente tenemos que elegir la película. Elegir el servidor. Estamos Play. Como vemos. Podemos reproducir directamente la película. Desde nuestro dispositivo. También podemos compartir la pantalla de nuestro celular. Directamente. Y compartir todos los contenidos que tengamos. Como fotografías. Audio. Y otros archivos. Que estén dentro del celular. De esa forma entonces podemos convertir. Nuestro televisor. En un televisor inteligente. Utilizando el Chromecast Ultra. Ha sido un gusto compartir contigo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.